Nosotros tenemos que tener en cuenta dos posibilidades. Si se lograra, sabemos que, ayer lo dijo el Ministro de la Ciudad de Buenos Aires y también sabemos por reportes que en Córdoba, la cepa Manaus y la del Reino Unido están en el país, no circulando. Están en casos concretos y hasta el momento afortunadamente se ha logrado controlar. Por lo tanto, nosotros si eso lo logramos controlar, estaríamos con la cepa habitual en un gran porcentaje de personas no vacunadas, en épocas que vienen ahora de estar en lugares cerrados y por ahí un poco más relajados como pasó en Europa porque somos los mismos seres humanos. Entonces, uno puede pensar, después me refiero a los de Manaus y el Reino Unido, pero sin pensar en eso, podemos tener un repunte de casos como de hecho se viene teniendo porque, bueno, ya está llegando gente que ha estado por todo el país, más relajada, relajada, y bueno, y esto aumenta los casos. Y si estamos en lugares cerrados, no ventilados, más. Entonces, nos cuesta aceptar o creer que tenemos que seguir con todas esas normativas y realmente no es agradable, pero es lo único que tenemos para protegernos.